Tenemos importante información, el Código Cantonal de Manta resolvió respaldar a las fuerzas de seguridad activadas por el estado de excepción. Desde ese cantón piden que asignen recursos para los temas de seguridad, mientras el sector turístico y de la transportación estiman pérdidas diarias por medio millón de dólares. El Código Cantonal de Manta se declaró en sesión permanente y resolvió respaldar a la fuerza pública desplegada en el cantón durante el estado de excepción. Ante esto hicieron pedidos puntuales al gobierno. Que la gobernación de Manaví brinde apoyo logístico en materia de movilización. Y que la gobernación de Manaví exija al gobierno nacional la asignación de recursos comprometidos y necesarios para la seguridad de nuestro cantón. Este día se sumaron 189 policías para Manaví. De estas cifras 128 se entregaron a Manta. Policías con el grado de cabos segundos, cabos primeros, es decir, policías con experiencia de más de cinco años. Entonces esperamos nosotros poder mejorar la situación de la seguridad. Pese a esto en este cantón Manavíta se mantiene un déficit de policía por número de habitantes. En este momento tiene 400, pero no son suficientes, se necesita por lo menos el doble. Desde los sectores productivos y turísticos se hablan de pérdidas millonarias tras el estado de excepción que rige en el país por 60 días. Las prestaciones netamente hoteleras solamente en la ciudad de Manavíta sirven casi a medio millón de dólares diarios. Solamente en la hotelería. Además de un pedido formal analizan acciones legales, el sector de la transportación no descarta una medida. De hecho... Lo estamos pensando, suspender las actividades, no es ni siquiera para no suspender el rechazo a la medida del gobierno. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.